y esta es una mañana de mucho aprendizaje desde aquí de Vida FM para Televida Canal 41 Radio ABC 540 AM la belleza de ser padre y bueno para ti papá este mensaje es para ti y es un aprendizaje porque cada vez que vamos leyendo estos consejos del Papa Francisco pues es un aprendizaje que se extiende hacia toda la familia yo creo que cada uno de nosotros nos vamos a ver beneficiados vamos a seguir avanzando porque queremos dar la oportunidad que la gente nos llame sobre todo que pueda comentar estos consejos pero también que a su vez tenga la oportunidad de contarnos sus experiencias anécdotas tanto en el rol como padre como también experiencia con sus padres para que así podamos tener esta interesante conversación el punto número 5 que ya llegamos al punto número 5 un padre bueno es un padre paciente dice el Papa recordó esa extraordinaria parábola llamada del hijo pródigo o mejor del padre misericordioso cuanta dignidad y cuanta ternura en la espera de ese padre que está en la puerta de su casa esperando que el hijo regrese los padres deben ser pacientes muchas veces no hay otra cosa que hacer más que esperar rezar y esperar con paciencia dulzura magnanimidad y misericordia hay que dejarlos volar y unirse a esa espera y quizá fíjate que la que pone la del hijo el hijo pródigo sin embargo fíjate que el hijo el pródigo parte no el padre está en contra de que se vaya pero él con ese corazón abierto lo espera cuantas veces los hijos realmente quizá no cogen el camino correcto y los padres abiertos esperan peor cuando se entrega la toalla como decimos un buen dominicano no en broma más es más fácil es más fácil ahorita hablaban incluso de la edad este cómo cambian el medio ambiente cómo interviene sin embargo es responsabilidad de usted papá que no está oyendo eso es responsabilidad suya es luchar y cuando y cuando ese hijo que salió y no cumplió quizá los reglamentos de la hora de regresar y quizá está en un ambiente en el que usted no está de acuerdo y solamente le resta esperar rezar y esperar con dulzura magnanimidad y misericordia esa dulzura no es como hablábamos al inicio de que usted va a ser cómplice de lo mal hecho pero si esperar porque fíjese que uno usted como padre cuando el hijo suyo está en la calle quizá usted oyó que hubo una situación en la misma situación que estamos viviendo aquí en ese momento usted no está muy pendiente a que le faltó usted lo que quiere es llegar que llegue que llegue sano y salvo entonces tú se dice pero hácelo saber hazle saber esa preocupación que tú tienes a tu hijo no parta a la ligera de que no te importa porque te está muriendo por dentro entonces hazlo parte de ese sufrimiento y por qué te está preocupando hazle entender por qué tú tienes cierto temor de cómo está la calle enséñale a tu hijo que para eso están los celulares que no existe ya un dominicano sin un celular claro que llame pero no que te vea como controlador no que lo minimice mira tú voy a llamar a tal hora hazme saber cuando llegue hazlo de confianza va a conseguir extra te va a ahorrar no sé cuántos dolores de cabeza y con eso no está restando tu hombría únete a tu hijo habla con tu hijo y dile que cada vez que él sobrepasa la hora de llegada tú te angustias que él solo que él te va a contestar te prometo que no va a volver a pasar a una rompa tú vas a seguir insistiendo pero va a llegar un momento que ese joven va a coger con conciencia de si no déjame por lo menos llamar que no le va a restar nada mira yo voy con moisés porque quiero que él desde su experiencia me hable de esto me encanta esta parte que dice cuando hace referencia al hijo prodeo que dice muchas veces no hay otra cosa más que hacer que esperar moisés yo sé que a veces quizás en ese proceso como padre te ha tocado en algún momento y quiero que que los puedas contar que tus hijos te piden algo y tú le dices no yo no te puedo dar esto porque no te puedo dar muchos dulces porque te va a doler la barriga pero insiste tanto que tú termina dándole los dulces y al final muy a menudo y al final va donde ti papi me duele la barriga yo te lo dije entonces eso ponemos uno desde lo más pequeño hasta la situación más grande al papá del hijo pródigo no quería entregarle todo no quería que su hijo se fuera pero sin embargo no le quedó otra cosa más que entregarlo y decirle porque es como darle esa oportunidad de que muchas veces queremos sobreproteger tanto a nuestros hijos que no permitamos no permitimos que ellos aprendan de sus propios errores así es Isaura y es que uno como padre conoce ambas realidades uno sabe primero lo que ha hecho con sus hijos uno sabe lo que sembró yo digo que el papá se puede parecer en gran medida al sembrador quien siembra sabe qué tipo de semilla ha colocado en tierra y sabe el tiempo que tiene que durar para que esa plantita nazca y de frutos entonces va a crecer y llegará un momento en que uno no esté de acuerdo con ese proceso que está viviendo el hijo el papá que señala esta recomendación habla precisamente de uno que no está de acuerdo con que su hijo se vaya pero le permite experimentar alejarse sin embargo nosotros como padres tenemos que tener pendientes de que lo que hemos sembrado en nuestros hijos tarde o temprano dará sus frutos así mismo señores vamos vamos a irnos a una pausa y regresamos en breve así que mantenga la sintonía seguimos con más